¿Por qué no podemos pasar archivos grandes o pesados del iPhone a la computadora? O sea, si nos conectamos, tratamos de pasar el archivo o el video pesado y empieza a cargar, pero al final no se completó por algún error. Aquí te traigo la solución muy sencilla, solamente nos vamos a ir a configuración en el iPhone. Y ya que estemos aquí, nos vamos a bajar y vamos a buscar la opción que se llame fotos. Ok, aquí está en fotos de donde se pasa el video. De aquí nos vamos a ir todo hasta la parte de hasta abajo. Y aquí está el problema, transferir a Mac o PC. Aquí nos tiene en automático. Esto significa que automático es que va a tratar de pasar el video con la mejor compatibilidad para la computadora. Es decir, lo va a transformar a la hora de pasar. Entonces los archivos pequeños no tiene problemas si los pasa a un formato compatible. Pero con los videos pesados, el video es un formato de calidad alta. Entonces a la hora de transferirlo y quererlo convertir, pues se traba o hace algún problema. Aquí hay que ponerle en conservar originales. Con esto de conservar originales va a pasar completamente el video tal cual se grabó sin recortar nada y sin perder calidad. Si tú te preguntas, bueno, porque cuando lo iba a pasar a la computadora decía que pesaba 10 GB y ahora que le pongo conservar originales me lo pasa 5 GB. ¿Se está comprimiendo la información? No, no, no. Lo que pasa es que pesaba 10 GB porque tenía que convertir el video a otro formato. Ahora lo que vas a hacer es convertir, es pasarlo exactamente original como está, poniéndole en conservar originales. Chécale, puedes checar cuánto pesaba tu video. Tan sencillo como irte a fotos, el video y solamente le das hacia arriba, lo avientas hacia arriba y aquí te sale la información cuánto pesa. Este video pesa 172.7, entonces a la hora que lo pases va a estar alrededor de esos megabytes o gigabytes que pases a la computadora. Así es que con eso vas a pasar tus archivos originales sin recortar nada y sin error. Bueno, pues eso sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.